El mundo está lleno de megaconstrucciones alicinantes que han sido abandonadas. Hoy te traemos las más increíbles. Monumento de Budluja en Bulgaria. Esta megaconstrucción de arquitectura comunista se levantó en 1975 con ayuda del ejército búlgaro e hizo las funciones de sala de congreso hasta 1989, fecha en la que cayó el gobierno socialista y fue abandonada. Las Casas Cúpula de Cabo Romano en Florida. Estas modernísimas casas propiedad de un millonario estadounidense se convirtieron en un reclamo turístico para el estado de Florida. Sin embargo, los tifones y huracanes inundaron la zona dejando estas construcciones en su esqueleto. Nara Dreamland. Nada mejor que un parque de atracciones abandonado para transmitir una sensación inquietante de que algo terrorífico te acecha tras el puesto de algodón de azúcar. Pensado como una copia barata de Disneyland, nunca tuvo mucho éxito y acabó por cerrar en 2006. Fábrica de cohetes militares en Rusia. Después de la caída de la Unión Soviética, cientos de fábricas y bases militares fueron desmanteladas por falta de presupuesto. Pero esta fábrica de cohetes situada a las afueras de Moscú tampoco aguantó los nuevos aires aperturistas. Ciudad Shicheng en China. También llamada la ciudad del León, esta maravilla arquitectónica de más de mil años permanece sumergida desde que en el siglo XX se inundara la zona para hacer una presa. Villa Pecuen en Argentina. Esta ciudad de vacaciones situada a la orilla del lago Pecuen fue uno de los destinos turísticos favoritos de los argentinos hasta que el propio lago rompió uno de los muros de contención e inundó la ciudad dejándola inhabitable. Actualmente el agua se ha evaporado y se pueden ver los restos de las construcciones. Torres Flach en Austria y Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron estas ocho torres diseñadas por el propio Hitler que servían de fortaleza antiaérea y de refugio para miles de personas. Hoy en día se intenta buscar un uso adaptado al siglo XXI para estas grandes moles imposibles de derruir. Isla de Hashima en Japón. ¿A qué te suena esta isla? Pues efectivamente salía en la película de James Bond Skyfall. Aunque ahora sirva como decorado, hasta 1971 fue una ciudad de más de 5.000 personas, propiedad de la empresa Mitsubishi. Castillo Bannerman en la isla de Polepel. Este increíble castillo a tan solo una hora de Nueva York se utilizó como almacén de armamento. Pero tan solo dos años después de su construcción, un par de toneladas de explosivos derribaron gran parte del edificio. En 1969 un incendio terminó por dejarlo, como lo ves ahora. Ciudad de Ordos, Mongolia. Grandes avenidas, casas lujosas y todos los servicios para una ciudad situada en una de las zonas más ricas del país, gracias a los yacimientos de gas natural. Pero es también la ciudad más deshabitada. Imaginaos una ciudad preparada para un millón de personas en donde solo viven 20.000. ¿Inquietante, verdad?